Ahí está, ahora sí, pie derecho a fondo, se larga, verde, que te quiero agradecer algo. Se quedó parado el auto, se pegaron, era el de Tomás Gagliardi y Genet, se pegó un Renault, dos Fiat, bueno, que líos. El Arduzzo, es Arduzzo. Mirá que golpe se pegaron, ahí está el automédico, rapidito, el doctor Pedro Bresi, creo que se va a anular esto. Aparece el auto de seguridad de costado, un Renault ahora, sí Javier. Está bien, Arduzzo recibió el golpe de Werner de atrás, se mueve Arduzzo arriba del auto, levantó las manos, lleva tranquilidad a los doctores, increíble. Se paró el auto de Canapino y el de Arduzzo atrás en el momento de la alargada, no lo pudieron esquivar. La tranquilidad es que Arduzzo está colaborando para bajarse del auto. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver qué ocurre, ahí está la alargada, ahí mueve Canapino y se queda. Se apaga, se le apaga el auto a Canapino, el auto movió, lo vuelve a poner en marcha y ahí arranca. Y ahí sale, y atrás ya se vino el Toledo, le quiere decir que levantaron porque vieron el auto de Canapino detenido. Y ahí Werner lo... No, no, Arduzzo también se queda parado, fíjate. Ah, claro, se quedó parado. ¡Uy, qué golpe le dio! Y de rebote la ligó el otro Fiat, el del patito Gianantuoni. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Autos destruidos. Dos autos muy rotos. A ver con Werner a bordo. Y acá lo vamos a ver clarísimo. Ahí lo esquiva, lo esquiva. ¡Uy! No, 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 no pudo, pero ni esquivar Mariano, como si estuviera observando el tablero, ¿no? No lo alcanzó, pero ni a mover al volante. Y Mariano Werner vuelve a tener un accidente así fuerte. Recordamos también en el callejero Santa Fe, cuando se queda sin frenos Espataro, aquella imagen que es histórica, y le pega una piña tremenda, más de 200 kilómetros por hora. Bueno, acá han quedado afuera, entonces, el patito Gianantuoni, el auto uno de Arduzzo, el auto de Mariano Werner, número 44. La principal verde, que te quiero, verde, se largó. Y ahí están los Toyota adelante. Sí va Matías Rossi, primero, segundo, Santero. Ahí está Canapino, cuarto, Javer, mantiene la ventaja. Amagó Chapur, pero se quedó. Después de Chapur viene Matías Milla, un poquito más atrás. Aparece el Renault número 3 de Leo Pernia. Después de Pernia, viene el Manu Rosera. Después el Fiat de Muñoz Marchesi, Caíto Rizzati, doblo Gagliardi y Genelco. No va a ser nada extraño, pero sí puede presionarlo continuamente, Santero a Rossi. Y a Libre. Y si lo sigue exigiendo, y Rossi sigue bloqueando, atención porque... Va Chapur, va Chapur, se tiró con Berni. Se tiró por adentro, se van a tocar, se rasparon. Muy bien Chapur con el Citroën, aguanta Berni. Le queda la cuerda a él, dos por uno le hicieron. Mirá vos, se le metió también el negro Milla. Muy bien Milla, ahí aguantándolo. Y se le va a meter Pernia. Aguanta Berni, no puede. Salió desparramado y se le complicó. Y se le mete Bernia también. Hay que ver si ahora la cuerda le queda para Berni Schafer, si puede defender ese puesto también. Bueno, perdió dos lugares Berni. Salió con todo Chapur, insisto, que tiene un muy buen auto. Va Berni, quiere avanzar el puntelo del campeonato. No lo deja Berni Schafer. Lo va a mandar arriba de la carrera, pero está encima Santero. Linda pelea en esta mitad de pelotón. Canapino tercero a un segundo, tres. Chapur es el nuevo cuarto. Cuatro segundos ahí está la pelea de este grupo. A partir del cuarto que echó a la cola de Canapino. Bueno, ahí está la pelea. Ahí va Berni, va Pernia, va Pernia. Ahora sí, decidido Leo. No quiere pasar a Schafer, que se defiende. Muy bien, sí, Andrés. Falta Sierrochi. Ah, está faltando Sierrochi. Bueno, complicaciones para el cielo, para el campeón del TC 2000. Ahora sí, Pernia salió mejor. Ahora sí salió Leo mejor. Le va a quedar la cuerda a él. Quiere aprovechar Matías Muñoz Marchesi. Evidentemente no está bien el auto de Schafer. No está bien el auto de Schafer. Muy buena maniobra de Pernia, que le cambia la trayectoria. Le hace la tijera y le queda la cuerda a favor. Después está recta larga. Por recta va bien, pero doblando se le complica. Ahí va Muñoz Marchesi, que se cuela detrás de Leo Pernia. Dobla Berni por afuera. Va Muñoz Marchesi por adentro. Lo acaricia el Chevrolet número 2, que no le pone resistencia. Dobló ancho. Y también se le va a complicar con el mano Urcera. Una pena para Berni, que largaba del cuarto lugar. Va cediendo posiciones. Va a ir a parar al noveno lugar. Si Urcera logra su cometido de superarlo, se defiende como... No pudo Urcera, por lo tanto. Es octavo. Berni Javer quedó noveno Urcera. Ahora sí va el mano, que es áspero. Ahí le metió chapa. Ahora Urcera aguanta Berni Javer, pero los Hondas se le vienen encima, Leo. Está incomodísimo Javer. En todas las maniobras siempre sale incómodo con la trayectoria. Ahora a favor para Urcera, mirá. Claro, Urcera y también Gaito Rizzati, que aprovecha. Va perdiendo rendimiento. El Chevrolet tiene 6 vueltas de 23. Ahí está, 7 ahora. Pasa Rossi, pasa Santero. Va Chapurter, lo vuelve a bloquear. ¿Cómo le da, Leo? Preocupante lo de Rossi, eh. A seguirlo de cerca. ¿Qué pasa con esas bloqueadas? Siempre el neumático trasero izquierdo, que es el más castigado. Le ha dado con todo, eh. No es la primera vez que lo hace. Mati y a Rossi. Exactamente. Y eso le va a servir a Pernia también. Menos desgaste. Y que le abra el paso Chapur, eh, Milla, delante de él. Y va, eh, va Milla, eh. Va Milla. Salió abierto Chapur, va Milla. Y lo pasó. Y se pone de costado el potro. Y lo dominó. Y ahí se mandó Milla. Esas dos fallidas partidas. Cuando va Berni por adentro lo pasa a Tomás Gagliardi y Gené. Está décimo ahora, eh, Berni Llave. Es la curva cinto del circuito. Porque, eh, se pueden usar distintos radios. Y se puede cambiar la trayectoria como pasó ahora con Gagliardi. Bueno, pelea Gagliardi y Gené. Que vale, va a quedar la cuerda a él. Pero ya lo pasó. Es el nuevo décimo de la carrera. Ahí bloquea a Berni Llave. Ahí está Tomás Gagliardi. Talla gigante del otro lado de la recta principal. Y esa es la vista que tiene Juan María a través. Por eso está aquí de manera solitaria. Viendo una imagen perfecta de una pantalla gigantesca. Bueno, ahí está. Mirá cuando se manda Berni. Va atacando Llave. ¿Qué lo pasa ahora? Conta está noveno. O quiere estar noveno. Porque Conta no le afloja con el Renault. Pero ahora le va a quedar la cuerda a Berni. Y ahí está. Buena maniobra del mendocino. También ataca. Recién Santero sobre Rossi. Y está la cola. Va con todo Julián Santero. Lo le mete, presiona. Reza el Citroën de Chapur. Aguanta Chapur. Pernía va y va. Pero por ahora no puede con el piloto. Los compañeros de equipo. Rossi buscando la trigésima primera victoria en el historial del Super TC2000. Allí va ganando el Granadero buscando el triunfo. A ver qué dice Rossi en la radio. Todo bien claro. Una para los dos Toyotas. Y así todo. Santero no lo ha puesto en riesgo a Rossi. Y va Urcera. Va el mano Urcera decidido a conseguir el quinto lugar. Se tocaron. Se tocaron. Muñoz, Marchés y Urcera. Se juntaron dos ásperos. Fin de semana que se revierte en cuanto al resultado. Y el rendimiento creo que han crecido muchísimo en el paso por San Juan. Tanto los Citroën como los Honda y los Fiat también. Y fíjate que Urcera por tercera vez consecutiva, más allá de los inconvenientes que estuvo en Roca, suma puntos para el equipo y suma puntos para Fiat. Bueno, última vuelta señores. Se termina el espectáculo. Se cierra la semana de la velocidad. Será para Toyota nomás la victoria de la mano. De Matías Rossi le sienta bien la tierra de San Juan. Vuelve a ganar después de casi diez meses. Había ganado por última vez en el Sonda y ahora gana en el Vigicun para el auto de Gian Antuoni. Se quedaron Ciarrochi y Urcera. Así el panorama en esta parte final cuando Rizzati lo ataca a su compañero de equipo. Último metro de carrera. Va a ser un doblete tremendo. Responde Toyota con su máximo referente con Matías Rossi. Uno de los mejores que tiene el automovilismo argentino. Aquí estamos en una tierra histórica. El ganadero se hace presente y va a ganar otra vez en tierra San Juanina. Recorre ya la última parte del circuito. Se eleva la bandera a cuadros. Va a ganar Matías Rossi. Ganó. Victoria para Rossi. Segundo Julián Santero. Uno de los mejores que le responde al... Bueno, Mati, importantísima. Este trabajo para vos en lo personal. Sí, la verdad que sí. Muy importante. Anduvimos muy rápido todo el fin de semana. Lamentablemente no pude redondear una vuelta en la clasificación. Estamos en una etapa nueva con grandes pilotos que están con un poco más de timing que yo. Y la verdad que hicieron la diferencia. Hoy a la mañana bajé nueve décimas el tiempo mío de clasificación. Y no toqué nada en todo el fin de semana. Así es la realidad, la actualidad de mi auto. Un auto contundente a la hora de frenar y bueno, te da mucha seguridad para correr. Un trabajo con mucha conciencia de parte tuya porque lo hiciste para vos en lo personal. Pero también pensando en el equipo. De hecho, lo consultaste en un momento. Sí, sí, claro que sí. Miguel Ángel Guerra me vino a hablar antes de la final. Me dijo que en caso de necesitar el puesto, si tenía algún problema. Le dije que no. Ya soy agradecido de tener semejante auto, de tener esta chance. Y bueno, estoy contento, la verdad, muy contento. Pero esto entusiasmo. Sí, entusiasmo. Ya veníamos andando muy rápido las dos primeras fechas. El recargo de la primera fecha me mató, la verdad. Si no, estaría tercero en el campeonato. Y bueno, esto se lo quiero dedicar a mi viejo que siempre me apoya. Y a Fede Witt y a toda la gente de Action Energy. Disfrutalo. Y de Action Car. Ahí está la palabra de Matías Milla. Está Julián Santero. Vaya que lo exigiste, ¿no? Al ganador de la carrera. Felicitaciones por este segundo lugar. Muchas gracias. Estoy contento. Un gran resultado para todo el equipo. Un 1-2 que se ubicó y mucho. Se trabajó mucho para esto. Así que feliz, contento y agradecido a Toyota. Una contundencia tremenda durante todo el fin de semana por parte del equipo. Sí, era justamente lo que buscamos. Las dos primeras carreras por ahí no lo habíamos podido demostrar. Pero sabíamos que teníamos buen funcionamiento. Y bueno, en esta se pudo plasmar todo en pista. Y se pudo demostrar lo contundente que estábamos. Obviamente que para Santero es importantísima la cosecha de puntos. Para seguir ahí. Sí, sí, señor. Claro, estoy puesto dos en el campeonato ahora. Así que muy bueno. Obviamente estamos ahí en la lucha. Tenemos buen funcionamiento. Así que nada, me ilusiono. ¿Están muy bien? Estamos muy bien, sí. Gracias. La palabra de Julián Santero. Y acá viene el ganador. Rossi, felicitaciones. Gracias, Mauri. Gracias a todos. Muy, muy feliz. Una carrera impresionante. El ritmo del auto, el funcionamiento durante todo el fin de semana. Una carrera con libertad de acción con Julián al principio. Carrera muy cerrada en la cual íbamos abriendo diferencia al tercero. Y no íbamos alejando. Me traía muy corto. Después del pace car, crezco yo en el rendimiento. Empiezo a hacer diferencia. Y bueno, ahí es donde se establece la diferencia. No, porque Bruna me pide que yo levante un poco el ritmo porque veníamos muy rápido, veníamos bloqueando. Y bueno, el consulto que hacemos con Santero que viene para ganarlo de él. Entonces, bueno, en función de asegurar la victoria, levantamos un poco el ritmo y se definieron las posiciones ahí. Siempre manifestaste que te gustaba tener un equipo que te exija para que vos te midas permanentemente. Vaya que Santero te está exigiendo. Y hablar, eso es muy bueno. Es un lindo problema que tiene el equipo si seguimos con este rendimiento. Porque bueno, estamos adelante y tenemos libertad. Entonces, es lindo. La verdad que lo felicito a Julián. Hizo un fin de semana extraordinario. Y bueno, contento en lo personal de haber aprovechado el auto, haber hecho las cosas bien. Y una alegría increíble. Estoy muy feliz, muy, muy feliz. Y bueno, a seguir trabajando para seguir así. La última. ¿Se dio la lógica? Para que me haya fumado un pucho. ¿Le diste algún consejo? ¿Le diste algún consejo? Si ganás, me dijo festejá poco porque si no van a pensar que es fácil. Bueno, la última. No se me fue la pregunta que te iba a hacer. Digo, ¿se dio la lógica? ¿Toyota venció Renault? Sí, creo que estábamos en igualdad de condiciones. Podíamos ganar, podíamos perder. Y bueno, esa era la situación. Así que hoy se dio todo a favor nuestro. Los Renault fallaron un poquito. Y aprovechamos esa situación también. Pero no hay que relajarse. Nunca, nunca hay que relajarse. Porque tenemos un gran auto y un gran presente. Hay que disfrutarlo y después pensar en la próxima. Gracias. Un abrazo. Saludos grandes a todos. Y vamos, contentos. Saludos grandes a todos. Y vamos, contentos grandes a todos. Gracias.